hola qué tal gente bonita cómo se encuentran hoy espero se encuentren muy bien después de pasar este fin de semana en familia casi todos anduvimos con la familia y los que no pues espero se le hayan pasado igualmente bien como pueden ver este aquí estoy haciendo un french este utilice la técnica de reversa y aquí estoy este rellenando el lo que viene siendo la la punta de mi uña y estoy texturizando con estos tubitos que vienen en los pinceles las tapaderas y aquí voy a rellenar esos huequitos que dejaron la marca de los pinceles con diferentes colores neón me gustó hacer este este diseño por la primavera los colores vivos y alegres y me gusta para que sea la uña acento de un set este ya sean las demás uñas blancas o de igual manera texturizar las nada más y estoy rellenando con todos los colores y después voy a pasar a limar y pulir la uña para que salgan las formas de los de los las formas de los colores y diseños que quedó y diseño que quedó la uña este este es un vídeo en colaboración con estas chicas hermosas que ven aquí este es sobre un grupo que tenemos en facebook un grupo de chat que se llama somos dinamita pura y pues estaremos participando todas sobre un mismo diseño en francés para que pasen por allá a ver qué nos tienen este cuál es su propuesta todas vamos a hacer lo mismo pero pues en diferente diseño todas tienen en sus canales variedad en material así como este tips diseños técnicas para que pasen por allá a dar su apoyo y pues comentar y dar sus likes este aquí como pueden ver ya estoy haciendo una tercera dimensión y pues la estoy haciendo con con rosita y combinando con los demás colores y ya fue todo el diseño que hice este paso a poner ahorita los los las hojitas en color verde y matizado con rosa y ya es todo con unos balincitos así como decoración no muy no muy no muy este cargados porque pues ya tiene la flor y ya sólo pongo el el top gel para que darle brillo y es todo mi diseño espero les guste y lo lleven a la práctica es muy divertido usarlos así la uña texturizada a mí me gusta mucho casi no la no me la he hecho yo y la he usado en otros diseños diferentes pero pero así con círculos no y me gustó como quedó bueno es todo mi diseño por hoy les recuerdo que pasen por los otros canales a mirar sus propuestas espero les haya gustado y pues la lleven a la práctica esto por el momento pasen un excelente día bendiciones bye